La calle Italia y Petracci se fueron llamados los bomberos a las 17.20 por un principio de incendio, pero no sabemos exactamente en qué lugar. Ahí están bomberos trabajando. La última unidad que incorporó bomberos en la que está aceptada el servicio. Ahí en ese domicilio estuvo el principio de incendio. Ahí en esta vivienda un principio de incendio, como decíamos, en un tirante. Ahí está uno de bomberos trabajando. No pasó a mayores. Pudo ser controlado. Ahí trabajaban los bomberos. En el interior. Instalaciones de la sociedad italiana. Como decíamos, un principio de incendio en un tirante. Por eso trabajan bomberos ahí en el entrepiso. O en el cielo raso. En el altizo, en realidad. Pero ya está sofocado. No pasó a mayores. Ya sale de bomberos y se retira entonces. Entonces, no, no se retiran todavía, pero comienza el proceso de retiro porque ha concluido el trabajo de bomberos. El móvil 25 que se hizo presente aquí en calle Italia y Petracci, en el local de la sociedad italiana. No, no se retiran todavía. Están trabajando en el techo ya. Claro, para tratar de... Dejar asegurado que está completamente apagado. Fueron por el techo. Seguramente habrán... Habrán visto humo en ese sector. Entonces, van a subir ahora un elemento. Ahí está. Van a subir la manguera. Seguramente para enfriar las chapas que han tomado temperatura. Como consecuencia del incendio de acá. Están subiendo la manguera. Seguramente para enfriar arriba. Ahí está Alejo dándole presión a la misma. Ahí están enfriando, como decíamos. Ahí están enfriando, como decíamos. Aquí está en la misma vez. Ahora, vamos a hacer el aço. Desde afriando. Aquí está. Ahora, voy a subir la la mañana. Aquí está lo siento. Aquí está lo siento. Bien, bueno, está controlado entonces este principio de incendio aquí en el edificio de la Sociedad Italiana, como siempre, buen trabajo de la gente, de Bomberos Buentanos.